Cuando a una mayoría de colombianos le preguntan en la actualidad por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por su boca sale indignación, rabia y, ¿por qué no decirlo? Hasta odio. Estas son las chivas políticas. Las chivas del llano meten las narices en todo. En general, la mayoría de los colombianos están indignados con las recientes medidas tomadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, contra los colombianos. En nuestra sección, dígame lo que quiera, le dijeron, ¿hasta de qué se va a morir? Veamos. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Esa es una rata completa, completa, es un bruto, era un bucetero. Y gracias a que se murió a Chávez, por eso le dejó la presidencia, pero eso es un bruto. Le dieron la mano derecha a Chávez, es un lavaperro. Nicolás Maduro, renación Hitler, asesino y malo con los colombianos. El bruto criminal, la vida te ha de cobrar con tu maldad en tu miseria infinita. Criminal, el hondo. Maduro, recuerde que usted es cocuteño, usted es colombiano. De modo puede que esto que está haciendo no tiene presentación. Que los problemas se resuelvan es como lo resolvió Simón Bolívar, creando una sola Gran Colombia. Señor Maduro, lo felicito. Gobierna el país más próspero del mundo. Tiene a Venezuela muy bien. ¿Cómo va a sacar a esos niños de esas casas, de esos lugares, a la calle, a atravesar un río, a aguantar hambre, frío? ¿Qué le pasa, señor Maduro? Reflexione. Y todo lo que está haciendo en este momento con los colombianos es solamente para tapar el país que tiene en la miseria, en el dolor, en la angustia y todo lo que usted quiere ocultar. Es un inmaduro, es un in***, cómo fue a sacar a nuestros hermanos colombianos así de un pedazo de tierra que ni siquiera le pertenece. Dios lo va a mandar para el infierno porque usted es un señor que está obrando de mala fe con todos los colombianos. ¿Será que el pueblo venezolano no se va a dar cuenta de todos los lujos que tiene usted, que tuvo Chávez? Es un colombiano que ni siquiera sabe hablar ni escribir, se la pasa soñando con el pajarito de Chávez y viene a decir que los colombianos somos una porquería, o sea, que no sea tan triple y... Perro y... está muerto de hambre, tú no eres colombiano, quédate por ahí, Venezuela y... que es lo que se merece. No hay razón obvia para que se desquite con los colombianos. La pena de muerte para ese señor se lo merece todo por la maldad que ha hecho con nuestros colombianos que están en Venezuela, que lo maten, que le hagan de todo a ese... Hasta mirándole su boca se ve la estupidez, estúpido, el infierno es poco para que usted quepa allí, muérase, perverso, estúpido, vas a caer, ojalá te mueras, pero tengas que sufrir siquiera tres meses para entrar al infierno. Como quien dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Desde la agencia de noticias RPTV en Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias. www.laschivasdellano.com.co